el día martes, y en el día de ayer tuvimos la primera audiencia ya con la empresa, en la cual fue el apoderado de la empresa, y más o menos ya tenemos, digamos, avanzamos un poco y tenemos un viso de solución. Estamos trabajando, hoy ya vinieron algunos, están esperando que llegue el resto, los compañeros despedidos, en la cual estamos trabajando sobre un eje de un 80% de los montanizatorios, entonces con la liquidación que ya le hizo la Secretaría de Trabajo, le vamos a hacer llegar una propuesta a la empresa de un 80% de los montanizatorios, y cada uno va a pedirle a la empresa una cantidad, le va a ceder una cantidad de cuotas a la empresa. Bueno, y la situación de los trabajadores, ¿cómo están ellos anínicamente? Bueno, el tema es muy difícil, cualquiera que pierda su trabajo es muy difícil, y más en la situación en nuestra provincia, que cuando uno pierde una cuenta de trabajo es muy difícil volver allá, y más con los sueldos que normalmente se cobraba en esta empresa. Bueno, pero bueno, ya están, las cosas ya se han dado de esa manera, es como que la asumieron, ahora están luchando por su dinero, por sus montos indemnizatorios, hacer las dirigencias para el seguro de desempleo, todo esto, y cada uno tendrá sus proyectos o algo, porque hay montos indemnizatorios bastante importantes, y yo quiera que puedan hacer de eso algo para su futuro. ¿Polinova no ingresa en el tema del reemple express y todo lo que se viene haciendo para poder, digamos, mantener a las empresas? Bueno, hasta el día de hoy no ingresó, esperemos, yo estuve el jueves y viernes en Buenos Aires, hablé con nuestro secretario general a nivel nacional para que hablara, porque según la empresa la única firma que falta era del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Jorge Triaca es del palo nuestro, como vulgarmente se dice, porque padre, tiempo atrás, fue secretario general nuestro. Entonces, el ministro tiene el apoyo de nuestra organización, así que le iban a hacer un pedido especial a ver si lo firmaba para que Polinova tenga el reemple, pero hasta el momento no tengo confirmado nada. No, gracias a ustedes.